Ah, ah, se suben a la espalda Buscan beef, eso es wanna be Solo quieren beef, eso es wanna be Solo buscan beef, eso es wanna be Solo buscan beef, eso es wanna be Se suben a la espalda Trapean me hacen gracia No es la ciudad tu ganga Soy más de mambo mafia No he puesto por ti un carajo Yo voy con dos, no me rajo Bajo hasta el fondo por mí, yo me lo trabajo La meta queda lejos, bajo Pero no me juego un pijo Te traigo pura music No queremos tu bullshit Tenemos otros ritmos Me hablas en binario, fácil pa' mis algoritmos No venimos a cartajada Solo hacer lo que nos da la gana Música es música que hay en Guadalajara Al que le guste bien Al que no me come del culo hasta la espalda Buscan beef, eso es wanna be Solo quieren beef, eso es wanna be Solo buscan beef, eso es wanna be Mirando al horizonte Ya no se ve nada Aquel que no corre vuela El que vuela gana Salieron alas de chico Yo no quiero ser rico Solo quiero a mi mujer Lo demás me sabe a poco Morir de placer entre sus cocos El gambo pa' ti prefiero estar tranquilo Vivir como hasta ahora siendo solo yo Rea conmigo mismo y lo vivido Fiel a los que vivo primo, no vivo en el Bronx Pero tú tampoco Te pierdas del ghetto Lávate ese coco Yo soy con el respeto Solo quieren beef, eso es wanna be Es que soy più 위에 Solo EPA Y solo buscan beef Es que soy more Tres aquí en Guadalajara Solo soyương Solo soy señor 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 Solo soy señor